Muy buenas a todos, aquí va B8 Games Un nuevo video de... Pokémon Edición Negra Y bueno chicos Lo continuamos después del capitulo anterior Que si no vieron el capitulo anterior chicos, lo que hicimos fue Adentrarnos a la ciudad fallenza Explorarla un poquitín, solo la parte De acá abajo, la cual Solo esta parte digamos de abajo, tiene personas Bastante amables, hubo creo que una o dos personas Que me regalaron cosas, una Que me quería enseñar un movimiento, pero por algún Motivo extraño de la vida, no me lo Puedo enseñar, y aquí en el mercadito Hay un conchismaya que si le enseño un Pokémon De nivel 30 me va a dar algo, o sea Ciudad fallenza me agrada Nada más llegar ya te reciben digamos con los Brazos abiertos y te regalan cosas para que te quedes Me agrada, y Capturamos o nos adentramos a dos lutas nuevas Para capturarnos Pokémon Los cuales no voy a hacer spoiler de si eran buenos o malos Y ya estaría Luchamos contra todos los Oponentes que estaban aquí abajo Y encontramos este tipo De almacén que creo que están ahí los del equipo Plasma, el cual es de decir Que tengo bastante miedo del capítulo De hoy chicos, por el simple hecho de que me dijeron en los comentarios Del capítulo anterior que Mi equipo está un poco mal leveleado Lo cual Realmente se me hace extraño Porque yo siento que todos están bien, pero no sé Esas palabras me han inspirado desconfianza Así que yo creo que voy a empezar a Levelear ya los de nivel bajito Ya voy a dejar, digamos, los altos ahí de lado Vale, Ruiz no, porque va a carrear Joel, puede ser que lo suba Mike va a sobradísimo de damage Yaukan pues tiene repartido de experiencia Yo creo que leblear a Joel o empezar con Joel estaría bastante bien Aunque está lloviendo A ver, el combate no es aquí afuera Que yo sepa, ¿verdad? Van a ser en el almacén Que creo que ahí es donde se está ocultando el equipo plasma Así que no sé, pero bueno Yaku también está buscando al equipo plasma Y por alguna razón parece que los tiene en alta estima Eso es bueno O sea, nos odia, pero nos tiene en alta estima Eso es good El conchima de chundere Pero pues vale, vamos allá A ver qué tal nos va Pero como digo, tengo bastante miedo, sinceramente El día de hoy posiblemente muera un Pokémon Aunque creo que todos los entrenadores Me han estado sacando Pokémon de mi nivel Así que no debería de haber tanto problema Pero no sé A lo mejor aquí en este almacén está el salto bestia de nivel Es que si me lo dijeron es por algo Ya saben que yo confío ciegamente en ustedes A veces, porque por ejemplo El cuarto gimnasio no sé qué, Ruiz, porque No confío ciegamente en ustedes Confío con un poquito de desconfianza Es raro, pero bueno En fin Me estoy acordando de lo que dijo el campeón Pokémon ¿Será cierto eso de que Un buen entrenador debe tener alguna otra motivación Aparte de hacerse fuerte? Por mucho que lo pienso No logro entenderlo ¡Qué fastidio! En fin Dejemos de perder el tiempo Y empecemos a inspeccionar el interior Vale ¿Esto conchis me va a querer combate? Buenas Ah, pues no Jugamos un rato en los almacenes frigoríficos, ¿no? Como está todo congelado Podemos deslizarnos y todo Pero yo no estoy Cobijado Como tú, compañero Si me das una sudadera como la tuya Pues sí Si no No, no me apetece morir La verdad, congelado Vale, he encontrado Maya, vale Perfecto A la edad Vale, y este puzzle No sé yo si se puede resolver No De hecho creo que Aquí vas a terminar, ¿verdad? Por aquí vas a salir Porque me suena que va a ser Pum 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 O bueno Pum Pum Y ya está No hay forma de Pasar eso Empezando desde aquí Vale, pues vamos allá Puzlas de hielo Me gustan Me alaidean La verdad Oh Y más hay objetos Vale, creo que es así, ¿verdad? Pum 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 Pasen el ítem Con chismas MT55 Escaldar Esa MT me dijeron que es buenísima Y creo que es el tipo de agua Así que Dársela a Ruiz No estaría nada mal Me suena que me dijeron que esa MT es muy buena Y Ruiz es el único que lo puede aprender El problema Que no sea que habilidad quitarle Posiblemente aquí se venga un motivo de ¡Ah! ¡Excavar! ¿No es si escaldar? Vale, esto es escaldar Aquí está A lo mejor aquí se viene, digamos, un motivo de flameo intenso a my body Espero que no Espero no quitarle una habilidad buena Opto Optísimo Vale Es que escaldar 80 de daño 100 de potencia Está súper bien Disparo lodo Me gusta porque es tipo tierra Que eso está Y es especial I like that Super sónico Raras ondas sónicas que pueden confundir al objetivo Esto también está muy interesante Pero me da un poquito de miedo Eso de que tiene 55 de precisión Acuaro Curarse esta de putimadri Diluvio de burbujas que puede bajar la velocidad Ataca a rojadizo Ataca arrojando agua hirviendo al objetivo Puede causar quemaduras Obviamente voy a preferir este que este Prefiero hacer mucho daño Jugármela a one shotear Y a ver si quemo que bajar velocidad Y le voy a caer estos Es que el super sónico Nunca se sabe cuando me puede ser de utilidad Así que sí Ruiz S ha olvidado como utilizar rayo burbuja Y Ruiz S ha aprendido a escaldar Vale, ya estaría Tenemos ya un Pokémon terriblemente broken en el team O sea, ya estaba broken Pero ahora está más broken aún Vale, va, ¿eso es posible? Pues por lo visto sí ¡Buenas! Vale, sí, sí que le quería compartir Era bastante obvio Porque estaba viendo todos los lados ¡Hueves de frío! ¡Hay que abrigarse! ¡Sabiduría popular! Es lo mismo que le dije a tu compañero Al alcalado y al conchismar envidioso No me dio una sudadera Este compañero quiere que me muera Por cierto, tengo un granito aquí Que me acabo de dar cuenta Y me lo acabo casi de arrancar Ahí de raíz Me dolió Muy fuertemente Vale, pansear Vale, pansear es de tipo fuego Y por lo que recuerdo Joel es counter Así que está bien Haber puesto a Joel de primeras También Ruiz hubiera estado bastante bien Y utilizar escaldar Para ponerlo a prueba Pero bueno Vamos con un excavar Y este pansear Debería de caer de un hit Aunque tengo Buffado los ataques De tipo siniestro Así que quién sabe Ahora que lo pienso Vale, evita el ataque Excavar Y... ¡One shot llanísimo! El pansear Real enemigos Ha debilitado Joel y F ha ganado 209 puntos de experiencia Y Aukan también Vale Timbur Timbur Me da miedo Timbur es este conchismo ¿Verdad? Timbur creo que es este conchismo Así que vamos a cambiar a Miki Y que sea un combate ahí De Timbur vs Timbur Que el mío debería de ganar Porque tiene un ataque De tipo lucha Voy a ir abriendo la... Uy, pues me equivoqué Muy fuertemente Voy a ir abriendo la guía La wiki Por este tipo de situaciones Vale Pues al menos está dibujado Lo cual Pues está bastante bien Sinceramente Y vamos a ir abriendo La de Sandy También Su wiki Para saber a qué no muere Que el tipo lucha si muere Vale Vamos a cambiar a Isaac Está leveleadísimo Isaac Pero es que creo que es el único Que puede contra él Bueno A ver si que jugara Bueno También Sama Pero Sama Como que me da un poquito igual Pega mucho O sea Como que ese no me interesa tanto Que se sobre levelee Este si me interesaría Que se sobre leveleara Es a lo que voy Vale Vamos con un aire afilado Y a ver si lo guansoteo Uy Casi Espabila Vale Me vuelve a bajar caca Supongo Efectivamente Vamos con un ataque rápido Y a Isaac Timbur Muertísimo Compañeros Ella estaría Cuenta expensada 93 202 Y 101 Ok De donde no hay No se puede sacar Eso también es Que sabe que es Habitud iría popular O algo así Supongo Iba a decir O dijo No tengo ni idea Pero bueno En fin Continuemos Con los puzles Aquí de hielo Y ahí hay un movimiento Por eso De un modo Bastante extraño Bastante sospechoso Para ir allá abajo Vale Pero se Supongo Es cuando ya llega Para allá arriba ¿Verdad? Vale Buenas Voy a Esa todavía es para retarme En un sitio Tan frío como este Venga Vamos a compartir Y entremos en calor Yo pensaba Que aquí me iban a sacar Pokémon de tipo hielo De tipo Agua O sea Al ver Digamos El escenario No antes de entrar Si no No hubiera puesto Abuel de primera Soy tonto Pero no tanto Vale Pokémon de tipo agua Vamos a sacar A nuestro compañero Mickey Por cierto Por cierto Me dijeron Que leveleara A Leonel Que es el tipo Plantabicho Porque también Me puede acarrear El gimnasio A lo mejor Lo leveleo Fuera de cámaras Es que es tan interesante Pero si que es cierto Que me gustaría ir Con este team a full Porque ya le tengo Un poquito de cariño Y así le doy Un poquito de emoción Al gimnasio Y ya veré Que hago Ya veré Que hago Depende de que tan Que tan en apuros Me vea Vale Vamos con un derribo Duro que me mate Wow Y yo a él Casi lo mato Vale Hidrochorro De 51 Ah vale Debilita Las habilidades De tipo fuego Lo cual me da Bastante igual Porque compañero Ya estás muertísimo Mickey va con un fuerza Y GG Vale ahí está Y aparte El crítico En serio Perfecto 104 104 Y 208 Nice Y ahora me saca Otro timbur Vamos a cambiar A nuestro compañero Isaac Que está todo Broken Con chismay Y de paso A lo mejor me curo Pero es que repito Me da miedo Que tenga habilidades De tipo roca Vamos con un detección A ver que tienes Patada baja Vale Era de tipo lucha Así que no había Ningún problema Pero es que Donde tengo un ataque De tipo roca Creo que me mata Estoy dañado Bastante Bueno yo no Isaac está dañado Bastante Espabila Vale Espabila Ya vimos que me baja Así que Sin problema Ahí era filado Y ya estaría Si lo fallaba Estaba muerto Ahí salí Por cierto Pero yo siempre confié Es que es raro Que fallen El único que falla Creo que es Aokan Por el simple hecho De que Pues su pasiva Hace que falla El 50% De habilidades Pero bueno En fin Oh si que me puedo Meter aquí Nice Creo Perdida Perdida de tiempo Incomio Por eso digo Creo Vale Eso creo que Lo acabo de hacer Super mal Pero Ah amigo Vale Ya entendí Que es lo que Tengo que hacer Creo Tengo que entrar Por aquí Pero ¿Se puede? No veo Ninguna forma De como Entrar aquí Tendría que Chocar como De aquí Para acá Pero creo Que no se puede ¿Verdad? Ah pues si Ahí está Y si la wea Vale Hay un item Por aquí Si esta wea En serio Estoy leyendo Entrenador Yo para que Quiero entrenadores Vale Vamos a Cambiar a Joel No es que Joel Sigue full vida Vamos a Continuar con Joel Buenas Incluso Los almacenes Recordíficos Me colesona Erre con fuerza Oh que bonito Eso no Eso compañero De grande Quiero ser como Tú Vale A ver Que poco Me saca Ya me sacaron El de agua El de fuego Me faltaría El de planta Supongo Gordo Este Me da Bastante Más miedo Contra este Si voy a sacar Aksama Creo yo Si 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 Este si Me da Mucho Miedo 100% Real Fake Bastante Miedo Además Es que Vean Esos Musculos Están Mamadísimo Y es que Es evolución Faltada Baja Vale Ataque De tipo Lucha Me debería De bajar Caca Vale Me baja Tres Peces Vamos Con Pero no se yo Porque está evolucionado Efectivamente Ahora que me utiliza Lanzarroca Sabía que tenía Atacas de tipo roca Que bueno que no se cae Isa Cuanto me baja Pero Xama Compañero Que estás Loquísimo Le bajan Caca Tiene una defensa Bastante buena Me gusta Xama Xama Para presidente Entre Xama Y Ruiz No se yo Quien me inspira Más confianza Oh no A lo de Ganó Mil Pocados Por vencer Y yo le estaba Flameando al inicio De Eh Salió Medio Mierdiz Ese Pokémon No me gustan No alegra Por cierto Ahora que lo pienso No se si ya vieron Los Pokémon Que van a salir Chicos Para los Pokémon Osea Los Pokémon Exclusivos Que van a salir Para el Pokémon Espada Y Escudo Pero En una Sale En estos Armazones Grifol En una Sale Gotita Y en otra Sale Otro Que es como Uno verde Igual de tipo Psíquico Que no me acuerdo Como se llama ¿Cuál les gusta más? Gotita O el otro Que es verde De tipo Psíquico Que evoluciona Y son como No se Están raros Vale Vanillite Es débil A el tipo Fuego Obviamente Pero quiero ver Si de casualidad Le puedo hacer daño Con Sandil Aunque bueno Sandil es débil A el tipo Hielo Así que como Que paso No Paso Dije Vamos a cambiar A Aucan Es que no me acuerdo El nombre Es el tipo Psíquico Verde A ver Si lo buscas Y tal cual Pokémon Psíquico Verde Si me sale Perfecto Se llama Si es que carga Solosis Reuniclus Y la evolución La pre evolución La del medio No me sale Pero si Prefieren a Solosis O a Gotita Yo prefiero a Gotita Creo Y más con esto Que estoy digamos Viviendo junto a él Creo que me estoy volviendo Más Team Gotita Pero ustedes ¿Cuál les gusta más? Por digamos En temas de De Fangerleo No por Por stats Este es más roto Así que me gusta más este Por Fangerleo ¿Cuál les gusta más? ¿Qué quiere aprender? Golpe ¿Qué hace golpe? Aparte de golpear ¡Hostia! Ataca de 2 a 3 turnos Y acaba confundiendo Al agresor A ver Pero siempre hace 3 golpes De 120 Podría ser Interesante No La verdad es que no 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 está para nada Interesante No No Esto es de que Haga 3 golpes Consecutivos Y creo que no te da La opción de cambiar No Y además Este Conchimai Va por fuego Muy rara vez Voy a utilizar Ataques Este tipo Normal Así que Conservar Movimientos antiguos Y además El otro es interesante Porque si lo quemo Le va a hacer más damajes Lo cual está chido Vale Otro Timbure En serio Ya me están hartando Los Timbure Un poquito La verdad Vale Cambiar de Pokémon Vamos a cambiar a Es que Isaac ya está bastante Madreadito Así que vamos a cambiar a Xama Xama lo one shotea Este sí Sin lugar a dudas No está evolucionado Vale Si con carga Y Yeringo Porque aparte es el más rápido Es que Xama lo tiene todo Hasta el amor de él Lo ha de tener De seguro Wow Wow Está super Te juro Que en este coño se me Vaya hombre A lo mejor tendría que ir a entrenar Alguien sabe que Pero bueno En fin Ya me dejas pasar por mi Y ten feliz de la vida Gracias Algo Contrado Antihielo Hombre Es para que no me congelen O me hacen menos daño Los ataques de tipo hielo Pero supongo que es para que no me congelen Puede ser interesante Vale Y de aquí pasamos por allá Ok Buenas Con Y hasta congelar Pobre Es que de hecho Nosotros no sé Cómo están tan tranquilos Vale ¿Cuántos Pokémon? ¿Tres Pokémon? Ok ¿Qué me saca? ¿Timbur? ¿Pero a dónde van contando Timur compañeros? Me están empezando a hartar un poco Porque me están obligando A hacer cambie Y cambie Y cambie Y cambie Y cambie De Pokémon El cual por cierto Voy a tener que cambiar a Xama Porque es que Isaac Quiero aguantar otro golpe Deberían sacar a Isaac De primera Suspizar Respiro Y que se cure a full Y ya está otra vez Vuelve a aguantar Pero mientras tanto no Vale Lanzar rocas Crítico Bueno me da igual Porque soy más rápido 5 carga Y Gigeringo Y además fue crítico Y no me bajó Ni 20 Creo Como 23 O algo así me bajó Vale Y ese Timur muertísimo Ay yo respeto Vale A ver ¿Qué Pokémon me saca? Me saca Otro Timur Vale Ahora sí vamos a cambiar a Isaac Porque Xama Ya está un poco dañado Dañada Y no me gusta Y así de paso Ya lo curo Y otra vez Este con Xama Vuelve a ser el counter De los Timur Por defecto Respiro Respiración de aire En Kimetsu no ya iba Había respiración de aire No mostraron Pero Habrá respiración de aire Ah pero no me baja tanto Vamos con un aire afilado No lo mato A no ser que sea crítico Casi Otro patada baja Y vamos con un ataque rápido Y ese Timur Muertísimo Y en el siguiente combate Se me sacan otro Timur Utilizo otra vez Respiro Y así sucesivamente Vale Vanillite Ok Vamos a cambiar A nuestro compañero Así que podría poner a Patla En lugar de Mincino Si es que llega el momento De meter a uno de esos dos Me refiero Tipo siniestro Con ataques de tipo normal Creo que está mejor Ahí me he encontrado Hiperposionaisu Vale Ya no hay nada más por aquí Parece que no Ok Continuemos con nuestra aventura Compañeros Eh No 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 Dime que todavía no hay combate ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Sí Venga vamos No 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 Todavía no Todavía no Todavía no Vale y aquí Ya digamos estás libre Para irte E ir a curar rápidamente ¿Verdad? Sí Creo que sí Vale Pues yo creo que voy a pausar Yo voy a 18 minutos Sí Voy a pausar Curo y vuelvo a pasar todo esto Chicos Así que ahorita nos vemos Para el combate Contra los que estén escondidos ahí Que creo que es el equipo plasma Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Pero bueno Vale chicos Ya estoy aquí nuevamente Ya mudé un poquito el team A lo que yo creo que va a ser mejor Me gustaría sacar a Joel Porque como digo Quiero que levelie Pero bueno Vamos a sacar a Mike Que tampoco es tan mal Que se levelie Y de hecho Empezar con uno de estos dos Me interesa Por el simple hecho de Que Los dos se intimidan Así que Vamos a ir a algo tal que así Además Mike aguanta muy bien Los madrazos Yo creo que es un muy buen comienzo Y de hecho Dejar a Joel De últimas Estaría bien De los del equipo plasma Creo que si fue uno Del equipo plasma Me sacan el ABS Todo raro Que es débil A los ataques De tipo psíquico De tipo sinestro Perdón Así que sería bastante bien Reservar a Joel Para ese momento Pero bueno En fin A ver que tal nos va Que frío Juntamos más a mí Y no paro de tiritar Es la edad compañero Lo siento Vaya vaya No me imaginaba Que Que te estuvieras escondiendo Pero Si tanto frío tienes Te podemos acompañar Hasta afuera Si quieres Aún estoy a cargo De cuidar A los Pokémon Amigos Del gran N Y no pienso Dejar que les pongáis Ni un medio de encima Vosotros Encargaos de ellos Ahí temblando A fula Más no podés Entendido Gran sabio Nosotros les Plantaremos cara Del attack No Combate doble No 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 Alibaba Encárgate de la mitad De acuerdo Vale Perfecto Mientras no sea un combate Junto a ti Todo perfecto Vale Si se viene un combate Doble Doble intimidación No estaría mal Si vamos así Vamos así Vamos así Iba a decir que iba a cambiar Pero no Yo creo que un doble intimidación Estaría bastante chidote Buenas Prepárate Soy una de las más fuertes Que hay aquí dentro Capa 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 Vale Creo que se movió un poquito la cámara Es que agrandé el emulador Pero no Creo que se ve igual O no sé si ahora la pantallita de abajo Se ve cortado No sé Espero que no se haya notado tanto Pero es que sin querer Arrué el emulador Y lo hice un poquito más grande True fish Tipo veneno Pero no me acuerdo que era débil A tierra psíquico Wow Bueno Vamos con Mike Que yo creo que puede Sin ningún problema En serio Reserva Espérate que hace reserva Ok Residuos Me envenena Vale no Por suerte no Vamos con otro derribo Y ese true fish muertísimo Me hago daño Pero me aseguro Y es que fuerza A lo mejor no la mataba Y la verdad es que no me acaté Sé que este chica vivo tanto tiempo Porque si no me va a envenenar Y cada thing me va a hacer más daño Que lo que me hice yo Así que Nada más tenías uno compañera Que weá Que me estás contando La pregunta por qué me está entrando sueño Compañera que te vas a morir Hipotermia es Vale vamos a poner a juez Por si me vuelve a sacar otro true fish O si me sacan algún pokemon Que sea débil El tipo siniestro Estaría bastante bien Prepárenle Soy uno de los más fuertes Que hay aquí dentro Gafa Lo mismo dijo tu compañera Y murió de dos golpes True fish y además Vale Me sacan nada más Y nada menos que Sandy En serio Sandy versus Sandy Sandy le es débil a todo Débil a agua Planta Hielo Lucha Bicho Hada Al menos lo intimido Vamos a cambiar Porque si no este combate Puede ser un poquito aburrido Y como que paso Vamos a sacar a Ruiz Que también es el tipo Tierra Así que no me debería hacer Tanto daño O sea Si me hace un ataque De tipo tierra Debería hacerme Absolutamente Nada de damage Buena base Bueno Es el tipo siniestro Vamos con un escaldar Vamos a poner la prueba Y ese Sandy Muertísimo Ahí está Por eso tengo miedo De Joel Es muy fuerte Pero es muy Muy papelito Vale Joel sube al nivel 27 Al 28 Creo que es que evoluciona O al 30 Ya quiero que evolucione Guacho Guacho Era el tipo siniestro ¿Verdad? Ah no Normal Tipo normal De la lucha Pues vale Pues entonces Vamos a cambiar a Mike Debería de poder cargárselo Sin ningún problema Mike a él No A Mike Mike Vamos con golpe roca Y Gigeringo Y aparte lo intimido Lo cual está genial Creo que va a ser más rápido Que yo Eso sí Golpe roca Ah no Soy más rápido Que wea No lo mata Pero le baja la mitad Y le baja defensa Perfecto Triturar Tipo siniestro Cuenta de baja Caca Que es golpe roca Y ese guacho Muertísimo compañeros Estoy muy contento Con mi team Espero no se me muera Ninguno Golpe crítico A mi que le gusta Cerrar con broche de oro Los combates Ahí con un Crítico todo guapo ¿Dónde las dan? Las tomas No lo olvides Al iba a ganar 920 Poco de las por vencer Contando frío No paro de tritar Y así no hay quien gane Capa Vale Creo que me tengo que enfrentar Al cuarto Así que quizá El tercero lo dejo Para mañana Porque quizá Una vez que derrota Al último Me toca enfrentarme A alguien potente Y no me No me agrada La idea La verdad Vale Joel como está de vida Está full Vamos a continuar Con Joel Vamos a luchar Contra ella Pero espérate Soy una de las más fuertes Que hay aquí dentro Pero compañeros Se podrían haber Esforzado un poquito Con el diálogo De estos compañeros Aquí ¿No? Mmm Lepar Siniestro Normal Creo ¿No? Siniestro Normal Siniestro Débil La lucha Bicho Ada Vamos con Es que Tiene bufado El siniestro Así que Iba a decir Vamos con Escavar Pero no Realmente Nos reta Vale Si es débil La lucha Cambiar Esto estaría bien Pero ya está Muy mal De vida Vamos con Joel Que pase lo que tenga que pasar Vamos con un Escavar Golpes Muria A ver ¿Cuánto me baja? 65 Me gajo 5 por golpe No puedo dar otro golpe Bueno Si Porque no me bajo tanto O sea Solo me dio 3 golpes Aunque me dé otro 5 No me mata A no ser que los 5 sean críticos Me quede con cara de pubal Va Que vida Uy Si te mira El item Que le buffaba Los ataques De tipo tierra Estaba muertísimo Vale Tormento Tormento Creo que simplemente No me dejaba Spamear habilidades Así que ya está Simplemente me hizo ¿Cuánto me hizo? Y 6 de damage Caca de damage Y este es el Leaport Muertísimo Y Juey F se va a llevar Toda la experiencia Para el solito Que ya le hacía falta Todo el rato Repartiendo experiencia Compartiendo experiencia Vale Okan Sube el nivel 28 Y ya está Has ganado el equipo Plasma recluta Siempre tiene que aparecer Alguien para echar por tierra O quien sabe que Un glorioso O quien sabe que Vale Nos queda un combate Pero como digo chicos Eso ya lo voy a dejar para mañana Habíamos acordado reunirnos De noche Enfrente de los almacenes Para transportar Todos los Pokémon Que habíamos robado Pero Jacón nos pilló Y los recuperó a todos Vale Me dio miedo Ese diálogo especial Pensaba que de la nada Ya había O sea Que ya se iba a activar Digamos lo especial Pero pues ya está chicos Ya voy a dejar por aquí El capítulo de hoy El cual espero les haya gustado Espero les haya entretenido Y nos vemos mañana En el siguiente Contra ese último Recluta Y contra lo que venga después Estoy seguro De que se va a venir Un combate importante No sé si contra él O que un N salvaje Aparezca Porque al fin y al cabo Este compañero Tiene sus Pokémon de N Por lo que dijo Pero bueno Ya veremos que ocurre Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free No sé si contra él ¡Gracias por ver!